La tarde del sábado 3 de septiembre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se enfrentaron a civiles armados en el municipio de Caborca, Sonora, lo que dejó seis personas lesionadas. La Fiscalía General del Estado informó que investiga los hechos. A través de un comunicado, la dependencia señaló que tuvo conocimiento de que los sujetos armados que viajaban en un vehículo Ford Lobo agredieron elementos de la Sedena, tras lo cual comenzaron una persecución, ocasionando tres accidentes automovilísticos que dejaron varias personas lesionadas, entre ellas una delicada pero estable. Todos los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica.